Y una cosa loca que va llegando Directamente de tu luz Con los conga libres Llego a la pista Llegó, llegó Bailando sabroso Con mucho sentimiento Esa mujer me miró Y de una vez me mampó Al mundo entero Llego a la pista Yadica Punta Arena Bailando sabroso Esa mujer me miró Matándome Yo que tanto he sufrido Por culpa de un mal amor Había perdido mi alegría Y lloraba tanto mi corazón Yo que tanto he luchado Perdiendo la razón Perdiendo la razón Me alejé de todos mis amigos Por culpa de un mal amor Por culpa de una traición Y no sabía Y no sabía Si volvería a querer Si volvería a querer Tantas penas aguantó mi corazón Y no quería más sufrir otra separación Métele tumbao Métele tumbao jefa Métele tumbao jefa Y no sabía Que tanto nos iba bailando La primera vez que la vi Yo sé que estaba para mí Solo para mí Llego a la pista Que dijo Bailando sabroso Bailando sabroso Esa mujer me miró Y yo una vez me mató Y yo una vez me mató Al principio estaba sentada Escuchando timbabuena Y cuando se puso a bailar A todo el mundo mató Y el primero Llego a la pista Bailando sabroso Esa mujer me miró Y yo una vez me mató Llego a la pista Bailando sabroso Esa mujer me miró Y que otra vez me mató Cantando con mi banda Me volví yo tan loco por ella Ella bailando de esa forma Que suene ahí la conga, sí La conga pa' arriba Llegó a la pista Bailando sabroso Esa mujer me miró Y que otra vez me mató La orquesta estaba tocando La gente estaba bailando Y yo en la tarima esperando Solamente una mirada Su mirada tan linda Mírame de frente Mírame de lado Mírame de salta Pero mírame a mí Mírame a mí Con mucho sentimiento Mírame de frente Mírame de lado Mírame de lado Mírame de salta Pero mírame a mí Mírame de lado Mírame de frente Con caribe Mírame de lado Mírame de lado Pero mírame de mí Pero mírame de punto Pero mírame a mí Mírame de lado Mírame de frente Mírame de lado Mírame de Santa Pero mírame a mí Venete de ría Mírame de lote Mírame de Santa Pero mírame a mí